...de un aparato, a veces ocupa la violencia, ni mentira. Tristemente, hemos conocido que casos donde estudiantes son asesinados para descojarles de sus teléfonos móviles. Si bien es cierto que este negocio se ha vuelto reencuado en la alta demanda de San Juan García, también es verdad que es responsabilidad de la ciudadanía evitar para comprar este tipo de chico. De acuerdo con el artículo 373 del Código Penal del Estado Libre Soberano de Puebla, comete del uso de robo al que se apodera de un bien ajenos muebles sin derechos, sin protegimiento de la forma a la que pueda disponer de él o conceder a la ley. Dada la urgente necesidad de radicar el robo de teléfonos móviles, así como otros dispositivos tecnológicos, en nuestro Estado propone establecer en nuestro Código Penal la sanción de 6 a 12 años de prisión y multa de 600 a 2.000 días del valor diario de la unidad de equidad actualizaciones. A cualquier que sustraiga, abre pacientes, coge o prive a un transnistente o a un sexualo y un punto de detenimiento de su dispositivo tecnológico, tanto con teléfonos celulares, con buscaduras postátiles, con tabletas y con trabujas. Misma sanción para que estar en desbloquear libre al tele o trasplante los números originales de identificación de los teléfonos móviles que traen. Además, propongo que se impulsan el 4 a 10 años de prisión y multa por el monto de 200 que pueden dar a 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualizaciones. A quienes traigan, difundan o utilicen información personal de la sierra o biomédica contenida en el teléfonos móviles